¡Suscríbete al canal! De ahí comienzan con había una vez y cuando se dice colorín colorado la historia desaparece y los personajes se van a su casa. ¿Pero vamos? ¡Había una vez! Había una vez una mamá y un papá que en mitad de la noche le dijeron a sus dos pequeños hijos. ¡Capao! Que se llamaba la niña. ¡Chao Pao! Nos tenemos que marchar ahora mismo. Era una noche. No había luna en el cielo. Y chao Pao la niña miró a la mente y le dijo, pero ahora es de noche. Y chao Pao dijo, ¿y nos vas a dejar solos? Pues sí, dijeron la mamá y el papá. Nos tenemos que marchar porque nos ha salido un asunto urgente. No os preocupéis que os dejamos comida. Tendréis en la cocina una olla grande, calentita de... ¡Uuuuuh sopa! ¡Qué rica! Pero antes de irnos, os vamos a dar una condición. ¡No podéis abrir la puerta a ningún extraño! Eso lo habéis escuchado alguna vez, ¿verdad? ¡Sí! Pues se lo dijeron muy, muy fuerte. ¡No podéis abrir la puerta a ningún extraño! Y chao Pao la niña miró a su mamá y a su papá y dijo, No, yo no voy a abrir la puerta a nadie. Pero chao Pao, su hermano pequeño, sonrió y dijo, A lo mejor yo sí abro la puerta. Calla el mano, no digas que vas a abrir la puerta. A lo mejor sí la abro. Que no, no se puede abrir la puerta a nadie. Está bien, dijo el niño. Así que el papá y la mamá se marcharon dejando el tapado y el tapado solo en casa. Llegó la hora de dormir. Se tomaron un poquito de sopa. Y después se metieron en la cama. Se taparon, murieron y taparon y cerraron sus ojos. Pero cuando llevaban un ratito durmiendo, escucharon en la puerta. Ay, mamá. Ay, han llamado a la puerta. Sí, dijo el hermano. Y ya voy a ir a abrir. Que no, que no vayas a abrir. Tu papá y mamá nos han dicho que no abramos la... Así que ya voy a abrir la puerta. Que no. Y el hermano que te ayudó a abrir. No vayas a hacer eso. Vale, hermana. Así que se murieron al tapar y se quedaron dormidos de nuevo. Y al cabo de un rato, otra vez. Chao Pao, no vayas a abrir la puerta. Que no, que ya estoy dormido. Después de dormir un largo rato, Tapó se despertó un poco nerviosa, abrió los ojos y miró a la cámara al lado. No vayas a creer que sucedió. Que el hermano estaba. Y tapó muy asustada. Mejor la escalera de su cuarto. Se aproximó a la puerta. Y vio que su hermano estaba allí. Con la puerta entreabierta. Hablando con alguien. Ay. Chao Pao. Papá y mamá nos han dicho que no abran la puerta a nadie. Que no pasa nada. Que es solo una abuelita. ¿Una abuelita? Había una abuelita. Pero no una abuelita normal y corriente. Había una abuelita tigre. Las abuelitas tigres son unas abuelitas pejecitas, pejecitas, pejecitas. Que están en corbatitas, en corbatitas, en corbatitas. Y que su cara es de tigre. Con orejas puntiagudas de tigre. Grigotes largos de tigre. Y dientes largos de tigre. Pero hablaba con una voz tan dulce. Ay. Está lloviendo esta noche. Estoy muy cansada. Y tengo mucha hambre. ¿Podrías abrirme la puerta y dejarme pasar? Ay. Esa es una abuelita. Mi mamá nos ha preparado una olla de caldo. Así que bueno. Vamos a dejarla pasar. Y aquella abuelita tigre entró muy despacito. Llegó a la cocina y dio la olla de caldo. Y le dijo. No os preocupéis. Iros a dormir. Que yo podía comer un poco de caldo. Y los dos niños se fueron a dormir. Papá y Cháopá. Y cerraron sus ojos. Fue pasando la noche. Y al cabo de un tiempo. La hermana se despertó. Y me dio a la cama. Cháopá. Cháopá, ¿dónde estás? ¿No me estará cantando una broma? Pero Cháopá no contestaba. Cháopá. Cháopá. Y Cháopá se bajó de la cama. Y miró debajo por si acaso. Cháopá, ¿dónde estás? Y bajó a las escaleras. Y empezó a buscar con el salón. Cháopá. Y entonces llegó a la cocina. Y luego que la reginta de la puerta salió a otro. Y pensó. Ahí dentro está mi hermano. Así se abrió la puerta. Y vio que estaba la ancianita, la abuelita tigre, removiendo la sopa. Oiga, ¿viste usted a mi hermano? Uy, no, no lo he visto. Pero siéntate un poquito. He arreglado este caldito. Y ahora está exquisito. Uy, pues sí. ¿Me sirves un poco? Claro. Le sirvió un caldón. Y se lo ofreció. Y Cháopá lo guardó. ¡Mmm! ¡Qué rico! Está buenísimo. ¿Me darías un poco más? Claro, dijo la amiga. Y sacó un poco más. Y se lo echó en el tazón. Y Cháopá lo guardó. Y se lo venía. Pero justo cuando terminó de dar el último cuchillo, allí en el fondo del tazón, había un dedo. Del mismo tamaño que el de su hermano. Del mismo color que la piel de su hermano. ¿Has guisado a mi hermano? ¿Me te comiendo a mi hermano? Sí, y ahora te voy a guisar aquí. Y se fue acercando al palpao. Las abuelitas tigres parecen llevando espacio, pero va muy deprisa. En aquel momento Cháopá. ¡Para un chiquito, se alejó y se abrió la puerta. Se marchó de la casa, se subió a un árbol y se agarró a una rama. Y allí permaneció temblando. Contrastando a la abuelita tigres, se acercaba despacio. ¡Tao, pao! ¡Te voy a comer! ¡Tao, pao! ¡Ay, no me coma, no me coma, no me coma! Da igual, ya te cansarán de estar ahí de arriba. Y después te voy a comer. Y tampoco, pero también yo estoy gritando tanto que hoy. No sabía que teniendo, que se le ocurra una idea. Oiga, abuelita tigre, porque no me comió usted, frita, que estoy más rica. ¡Ay, frita! ¡Ay, frita! ¡Qué rita! No te muevas, que voy a por la olla. Y la anciana volvió a la casa. Y mientras tanto la niña temblaba tanto y estaba tan nerviosa que no era capaz de bajarse del árbol. ¡Ay, ay, ay! ¡Me va a comer, me va a comer, me va a comer! Y entonces la anciana llegó con una olla y viento de aceite y se colocó debajo. ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! Que te voy a freír. ¡Ay, apelita! ¿Por qué no me sube usted la olla y me frío yo sola? ¡Uy, claro! ¡Qué buena idea! Llevaró una puerta, la miró, la llevó hacia arriba y la niña tiró y tiró y colocó la olla cerca de ella. ¡Uy, fríete ya! ¡Que estoy deseando comerte! ¡Uy, pues me estoy friendo ahora una piernecita! Ya verás qué rica, qué rica. ¡Uy, sí, qué rica, qué rica! Y ahora me estoy friendo la otra piernecita. ¡Uy, qué rica, qué rica! Ya voy por el cuerpo. Está frito, frito. ¡Qué rica, qué rica! ¡Uy, me estoy friendo un brazo y el otro brazo! ¡Uy, qué rica, qué rica! ¡Ya estoy frita! ¡Abre la boca que me voy a tirar! Y la abuelita tigre abrió toda, toda, toda su boca en un... Y en aquel momento, la abuelita, agarró la olla al aceite y se la tiró. ¡No, no sabes, estaba ahí! Se la tiró. Y la abuelita le cayó todo el aceite. Se derritió completamente. Cuentan que la abuelita tigre no volvió a aparecer, pero su hermano. ¡Aplausos! ¡Aplausos!